Bienvenidos a Viva la Biblia, con el pastor Díaz Pavón. Viva confiado, dice el Salmo 34.4. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. El miedo es un sentimiento poco lógico, porque a menudo no sabemos a qué exactamente tememos. Por otro lado, el temor es una llave para que Satán tenga acceso a su vida. Es abrirle la puerta a su peor enemigo. La convicción del amor divino nos convierte en personas inderrotables. Quien se sabe amado de Dios no teme. La quietud es señal de victoria. Tiene paz. Quien confía en el poder de la sangre de Cristo, Dios le ama, que nada le preocupe. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Pastor Díaz Pavón.